Ayer yo hablaba del licenciado André Alvizu, un señor que le han regalado el Banco Central de la República Dominicana. Entonces yo quiero retomar la información y explicar al país y al mundo lo que dice el economista, que vamos a ver en pantalla, el experto en economía Polineal Veloz, que no es un chivito alto de jovo, que este señor fue asistente técnico del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Él explica que André Alvizu siempre ha mentido al país que sus explicaciones es para mantenerse en el poder, es decir, para mantenerse en el Banco Central. Él explica que la economía dominicana crece con déficit público, la economía dominicana crece con déficit en la balanza de pago, la economía dominicana crece con insuficiencia de ahorro nacional para financiar su inversión. Y desde ese punto de vista, dice este economista, si me lo puedo poner ahí en doble pantalla, dice que todos estos elementos juntos colocan al país en lo que dice que es de la única manera que se puede crecer la economía dominicana es cogiendo deudas, entonces esa deuda lo que hace es un aumento en el crecimiento de la economía, pero es en deuda. que explica el experto, añadió que inmediatamente se detenga el flujo de recursos que financia la economía dominicana, es decir, los préstamos, entonces nosotros vamos a estar en una de las economías más difíciles de salir, gracias señor director, del déficit fiscal. Ahora bien, déjenme, esa es la que yo quiero que ustedes me pusieran, ese pichón que está ahí, señores, yo voy a leer porque es que la gente, miren, para que ustedes entiendan lo del señor Alviso, este señor, para que ustedes vean, cuando ese señor gobernador del Banco Central, lo metieron ahí, porque parece que aquí no hay más economista, cuando esto, atención país, subió por primera vez las escalinatas de la gobernación del Banco Central, Facebook ni Twitter, ni idea tenían que iban a hacer, oigan esa vaina, ni idea, cuando ese señor lo nombraron en el Banco Central, oigan lo que dice, Estados Unidos, no se imaginaba que tendría un presidente negro, los católicos veían como una posibilidad lejana de tener un papa latinoamericano, Fidel Castro, oiga eso, Fidel Castro, era un fogoso presidente, y Hugo Chávez guardaba prisión, oigan eso, luego de su intento de un golpe de Estado, cuando Hugo Chávez se levantó a un golpe de Estado, y calcula que tiempo tiene Hugo Chávez muerto, amigo, usted es evidente, este señor era gobernador del Banco Central, pero yo voy a seguir, de esa posición, miren la boquita rosadita, miren esos buches, oh pues no digo yo, miren esos buches, como lo tiene en el país, a esa vaca, dándole, y así, y dándole, miren, pues miren esos buches, ustedes creen que esos buches, es de, de un plátano, o una cáscara de, 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 como que se llama eso, los plátanos, control de Sancocha, aprendan amigos, para que no pasen hambre, no bote nunca esa agua, usted la guarda, porque al otro día no hay nada, usted caliente esa agua de los plátanos, que hizo ayer Sancochado, y se la tira, de un barrigón así, puede durar 24 horas, sin comer, pero ese señor nunca ha comido, ese señor nunca ha bebido agua, de plátano Sancochado del otro día, ese no ha comido un arroz, de siete días congelado en la nevera, ese no sabe lo que es un espagueti, con un poco de sal, porque no aparece, ni blanco, porque, no lo quiere blanco, porque no hay salsa, miren, miren, de esa posición, ha vivido la primavera árabe, el terremoto de Haití, la muerte de, Mohammed Gaddafi, el fin de la guerrilla en Colombia, el acceso al poder, y la muerte de Hugo Chávez, el establecimiento de la nación diplomática, entre Cuba y Estados Unidos, todo eso ha sido posible, gracias a que, Valdea Abiso, ha sido gobernador del Banco Central, por más de 18 años, y va cumplir 20, el sueldo de Héctor Valdea Abiso, equivale a, 41 mil 463 dólares mensuales, o 22.100 millones cada año, 330 veces más que el sueldo de un policía, 330 veces más que el sueldo de un policía, y 180 veces más que un empleado normal, solamente por decir al presidente que la economía creció, todo eso, sin haber estudiado en Oxford, en Yale, en Cambridge, en ninguna parte, solamente el PLDista, vamos a ver, en el 2007, solamente voy a leer, en el 2007 lo que él ganaba, porque si le digo lo que gana ahora, y los ingresos, ustedes se mueren, pero miren por ejemplo, Andrade Abiso en el 2007, le vengaba 600 mil pesos, gasto de representación, 200 mil, incentivos 150 mil, y uso de vehículos 100 mil, de combustible 60 mil, pago de disfrute de vacaciones, 50 mil, oye eso, Eugir y Saya, bono de cumpleaños, 100 mil pesos, bono de cumpleaños, en el 2007, o sea, el Estado Dominicano, tiene que pagarle a esa vaca que está ahí, en el 2007, 100 mil pesos de un bono, para su cumpleaños, y cuánto sería el bono de ahora, para que ustedes vean, porque que este país anda mal, pero yo voy a seguir, educación de los hijos, 137 mil 500 pesos, aquella vez, oigan eso, y nueve salarios de 600 mil pesos, también recibe al mes, por concepto de seguro médico, recibí aquella vez, 40 mil pesos, hoy tienen que ser casi 200 mil, pago de medicina, 40 mil, comida y supermercado, 170 mil, por tales conceptos, salarial anual, de Valdés Alviso, se eleva a, 25 millones, 770 mil pesos, en el 2007, y ahora, siempre, está ahí, gracias señor director, porque le dice al país, que la economía creció, siendo mentira, mira como está coloradito, está rosado, o sea, aquí no hay más economistas, en este país, y un señor que lo que habla mentira, él está allá arriba, como en el piso 60, abre la ventanilla, y ve muchos morros, y cuando ve, mucho, mucho vehículo, Tahoe, Forerunners, en Mitsubishi, en 2016, llama, diga al presidente, que la economía creció, tres puntos tanto, cuatro veces más, que los países, de la región, o sea, ha crecido en tu bolsillo, en menudo, Euclid, amigos televidentes,